Orihuela se encuentra estos días en Londres, hasta donde ha llevado su oferta turística con motivo de la Feria Internacional de esa ciudad. La oferta turística de Orihuela está presente un año más en la Feria World Travel Market de Londres, que se celebra del 6 al 8 de noviembre. Esta feria es un escaparate en el que se dan cita a los profesionales del sector del turismo, como turoperadores y responsables de cadenas hoteleras, transportes y restauración. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela, con la Edil Sofía Álvarez a la cabeza, ha acudido a este evento con el objetivo de potenciar las visitas al municipio y ponerlo en valor como destino turístico, ya que cuenta con un amplio patrimonio cultural y natural, playas galardonadas, una exquisita gastronomía, fiestas de interés turístico internacional como la Semana Santa o actos de gran importancia como la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del universal poeta Miguel Hernández. Gracias. 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 Gracias.